El Consejo Electoral de Venezuela proclamó oficialmente a Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones del domingo. El acto fue hace pocos minutos en Caracas, apenas horas después del anuncio de resultados. Las autoridades electorales de Venezuela no han esperado más tiempo. Este mediodía oficializaron el triunfo de Nicolás Maduro para otros seis años de gobierno. El presidente del Consejo Electoral, Elvis Amoroso, le entregó la certificación que lo acredita como vencedor. Ocurre luego de una tensa jornada que se cerró cuando el escrutinio había llegado a una tendencia irreversible y el tribunal anunciaba que Maduro obtenía el 51.2% de los votos. A esa hora, centenares de seguidores de Nicolás Maduro, que se atribuye una segunda reelección consecutiva, rodeaban la tarima instalada en el Palacio de Miraflores. Declaraba su victoria y fustigó a la oposición, que dijo, ha intentado sin éxito debilitarlo políticamente para sacarlo del poder. Las sanciones no pudieron con las agresiones y no podían jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Para la oposición, sin embargo, los resultados son otros. La líder María Corina Machado, que impulsó la candidatura de Edmundo González, declaraba que había tenido un triunfo amplio. ...en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país. Los sondeos previos a la elección indicaban que González superaba a Maduro hasta con un 30% en la intención de voto, pero terminó perdiendo con el 7% y denunció una serie de irregularidades, como por ejemplo que muy pocas actas les fueron entregadas a los delegados de la plataforma unitaria y desconoce por tanto el resultado oficial. Continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. La oposición venezolana insiste en que el triunfo ha sido de ellos, pero difiere para los próximos días el anuncio de una serie de medidas que van a tomar.